Hola, buenas tardes, según se vayan incorporando, si se pueden ir incorporando, necesito que me dejen saber si la directa se escucha y si pueden verme, porque en el lugar donde estoy la cobertura, la señal es muy mala. A ver, el lugar donde estoy, quizás alguno de ustedes lo haya escuchado. Mi abuela, que en otras ocasiones he hablado de ella, tiene 92 años y hoy decidimos venir a verla, nosotros venimos con bastante frecuencia y creo que desde aquí nunca había hecho una directa, siempre la he dejado en mi casa, donde tengo el espacio y la tranquilidad para poder conversar, ¿no? Además me parece lo más adecuado, estoy en mi ambiente, en mi medio. Pero esta vez decidí hacer esta directa desde aquí, porque voy a hablar algunos temas que son sensibles y que me gustaría que más que hablarlos se volvieran gráficos. Sé que hay personas que se van a estar incorporando, pensando que voy a hablar sobre la polémica de los días recientes, pero no es el caso. O sea, no tengo la intención ni el interés de continuar con las discordias de los días recientes, por varios motivos. Uno de ellos es el hecho de que sería, primero que todo sería como restarle importancia a la defensa arrolladora y masiva que muchas personas, incluidas personas en el exilio, han decidido hacer por mí, han decidido dar el paso por mí, hablar por mí, defenderme. Y no sería justo si yo continuara con la polémica después de todo lo que ustedes han hecho por mí, primero. Segundo, no lo quiero hacer porque a mí no me gustan los malos entendidos, no me gusta hablar mal de los demás. Siento que cuando se habla mal de los demás, en realidad se está hablando mal de uno mismo. No me parece correcto ni adecuado. Tercero, porque de la crítica se aprende y posiblemente de las cosas que hayan dicho de mí en días pasados yo he aprendido y he crecido muchísimo, como he estado creciendo a lo largo de este último año. Aunque sí les pido que no se queden con la versión de hace un año, porque si uno compara entre la directa de una persona, si ustedes comparan entre la directa que yo hice el año pasado con motivo de mi problema del gas, que fue lo que me hizo sentarme delante del teléfono en primer lugar, el tema de la leche de los niños, o sea, temas de corte social, porque además en esa directa yo no solo hablaba del tema del gas, hablaba de temas de corte social y ustedes la comparan con una directa hecha este mismo año, en mayo, perdón, con motivo del análisis que se hacía de la Asamblea Nacional, ustedes verán que son posiblemente dos personas diferentes. O sea, una persona que ha tenido un proceso de maduración de su conciencia social, de su conocimiento hasta en términos de política, porque aunque yo no quiero y nunca me ha gustado estar vinculada a la política, desgraciadamente estos temas que no tienen un profundo carácter social, económico y por supuesto está asociado al trabajo de los políticos. Es obligación y función de los políticos resolverlos y bueno, como he dicho muchas veces, cuando no pueden resolverlos sencillamente tienen que quitarse del medio para que otros puedan hacerlo. O sea, que también por eso les pido que no se queden con esa versión de hace un año. Si en algún momento he hablado con determinada liviandad o ligereza, juro que ha sido un acto de honestidad y no de irrespeto por temas tan sensibles como los presos políticos, por ejemplo. Y quiero que en esta directa también voy a hablar un poco acerca del tema de los presos políticos. Les juro que ha sido, para mí, ha sido una manera de hablar con honestidad, de hablar con sinceridad, pero no de faltarle respeto a nadie, mucho menos a personas que hoy por motivos de su ideología política, de defender sus derechos y de paso defender con eso el derecho de los demás, estén sufriendo pena de cárcel. Además, quiero cortar la polémica porque siento que es una estrategia muy marcada de la seguridad del Estado para dividir a las personas que tienen pensamientos distintos porque eso es la característica de nuestra humanidad, la diversidad de pensamiento es propio de ser seres humanos, es lo que nos distingue de los animales, nuestra capacidad para razonar, para tener un entendimiento lógico. Y yo siento que toda esta polémica, toda esta desunión en torno a la diversidad de criterios solo contribuye y ayuda a hacer más fácil el trabajo de la seguridad en función de que no haya cambios reales en Cuba, ni hoy ni nunca. Y yo no quiero contribuir a eso. Por tanto, también por eso estoy colgando los guantes en torno a la polémica. Pero bueno, esta directa tiene tres objetivos fundamentales. El primero de los objetivos es que aunque yo no conozco a los presos políticos, no conozco ningún caso específico de presos políticos, y aquí estoy hablando por ejemplo del señor Ferrer, aunque yo no los conozco señores, yo quiero sumarme al reclamo y a la petición de que esas personas regresen a sus hogares con sus familias. Además, en el caso del señor Ferrer, vi por medio de las redes sociales cómo es todo, cómo se maneja todo en Cuba, que gracias a las redes sociales tenemos un poco más acceso a la información. He visto a su esposa desesperada desde aquí. Lamento mucho no poder hacer más que esto, pero mi empatía total contigo, mi solidaridad contigo. Es preocupante que una persona que está presa, incluso aunque hubiese cometido un delito, y yo no estoy diciendo que los presos políticos lo hayan cometido. Yo estoy diciendo que es un derecho de todas las personas, cualesquiera que sean esas personas, que están detenidas, que estén cumpliendo una sanción. Es su derecho poder ver a sus familiares, brindarles la tranquilidad de que ellos están bien. De paso, sentir ese apoyo emocional y psicológico que significa para una persona detenida ver a sus familiares. Por tanto, solo por eso, y aún sin conocer al señor Ferrer, aún sin tener referencias de él realmente, porque lamentablemente yo hace muy poco tiempo que tengo acceso a las redes sociales, hace muy poco tiempo que tengo informaciones de este tipo. Aunque yo no conozco de cerca su caso, me sumo a los que otros que sí lo conocen, que sí saben de él, están pidiendo que es el derecho de su esposa y sus hijos a poder verlo y constatar que está bien aunque está detenido. Nunca se está bien en una cárcel, señor. Nunca. El mayor castigo para un ser humano después de la muerte es la privación de la libertad. Por tanto, ellos nunca van a estar del todo bien hasta que no estén al lado de sus familiares. Pero si al menos ella puede verlo, va a hacerla sentir más tranquila de ella, de que su esposo está con vida, de que puede salir un día de ahí y a él también le va a dar la tranquilidad de que su familia y personas que no son de su familia. Lo apoyan, lo acompañan, piensan en él, están al pendiente de él y eso es muy importante. Por tanto, me sumo a esa petición y me sumo a la petición de otros tantos que recordemos que en próximos días van a cumplir ya dos años de estar privados de la libertad. Señores, y quiero hablar un poquito del 11 de julio. El 11 de julio cambió la manera que los cubanos vemos este país. El 11 de julio yo todavía trabajaba, señores. Y yo el 11 de julio tomé una decisión que quizás haya afectado a mi familia, pero que me dejó volverme a mirar al espejo con respeto por mí mismo. Y fue parar de trabajar. Pero no parar de trabajar porque mi salario no servía, no parar de trabajar porque las condiciones laborales no lo meritaban, que no lo meritaban, sino parar de trabajar por romper con un sistema que después del 11 de julio le estaba pidiendo a los trabajadores que utilizaran sus redes personales para atacar, literalmente para atacar a quienes por medio de las redes estaban hablando de lo que estaba pasando en Cuba. Señores, cuántas personas que salieron el 11 de julio no salieron motivados por la desesperación, por la frustración, por el dolor, por el abandono. Por eso decidí hacer esta directa desde aquí. Les dije al principio que yo lo hubiera hecho en mi casa, pero yo sentía la necesidad de hacerla desde aquí. Este lugar donde yo estoy es el solar, este es un solar, la ciudadela donde vive mi abuela de 92 años y es el lugar donde yo nací. Esto es lo que se conoce en la vivienda como usufructos gratuitos. Un usufructo gratuito técnicamente es un espacio, una muy pequeña, muy básica vivienda que se le entrega a una familia para que la habite. Pero esa vivienda nunca es suya. Esa vivienda es una especie de préstamo. Como no es suyo, usted no puede hacer grandes remodelaciones con ella, usted no la puede vender, usted no la puede rentar. Eso significa que usted realmente no tiene autonomía sobre su vivienda y que los espacios públicos de esas edificaciones le corresponde y le pertenecen al gobierno local, darle mantenimiento, darle atención. Bueno, yo les voy a enseñar las viviendas de estos mis vecinos de toda la vida, que son, que viven en un edificio que es una construcción del 1912. Para que ustedes vean cómo se ve por dentro, los que no lo conocen, porque hay personas que no lo conocen, cómo se ve por dentro una vivienda del 1912, que hoy es utilizada como un usufructo gratuito. Miren, esto es detrás de mí. Miren, estos son, por ejemplo, los balcones y los aleros de este edificio. A ver, los que se están conectando verán que, evidentemente, cambié de locación, tuve que moverme de donde estaba para poder concluir mi mensaje, porque es imposible. Ahí donde vive mi abuela, eso es prácticamente un hueco. Ahora mismo yo estoy en el Prado de La Habana. Detrás de mí ustedes están viendo algo completamente diferente a lo que estaban viendo dentro de aquel edificio donde yo nací, me crié, crecí, donde tengo mis grandes amigos, donde me tocan tanto los problemas sociales, porque yo fui víctima por muchos años de esos problemas sociales. Todavía soy víctima de otros, pero de esos que se viven ahí, uno no puede desprenderse. Además, ahí vive todavía mi familia, así que ustedes supondrán que no me resultan ajenos. Pero yo quería enseñarles esa locación mientras hablaba de los presos políticos, señores. Porque el 11 de julio, cuando todas las personas salieron, o cuando muchas personas salieron, las personas salieron porque habían perdido la esperanza, porque ya no podían más, porque era demasiada la frustración. Salieron porque entendieron que con este sistema no iban a resolver sus problemas, porque les perdieron la confianza, porque tuvieron muchos años para hacer y no hicieron. Y eso es lo que pasa, señores, que las personas llegan a depositar la confianza en algo, llegan a creer y después ya no creen más, porque le dieron un tiempo para resolver y no resolvieron nada. Ustedes vieron donde yo nací, me crié, yo se los enseñé, ese edificio se está cayendo, es de 1912. Y las personas ahí perdieron la ilusión. Yo pensé, cuando yo era un estudiante, por muchos años, pensé que el término depresión económica era un término absurdo. ¿Cómo podía la economía deprimirse? Claro, uno en su mente infantil, de niño, ingenuo, no lo entiende. Señores, y hoy con 32 años, yo creo que el mejor término que uno puede dar para eso es sencillamente depresión económica. Porque los problemas en los que cuban, que están sumergidas, son deprimentes, las personas que viven ahí han perdido la ilusión de vivir, han perdido las esperanzas, los sueños, señores. Y yo siento muchísimo por aquellas personas que entran al chat y me dicen, yo estoy a una cuadra de la casa de mi abuela. Fíjese, si yo estoy cerca, que yo empecé a hacerla directa allá adentro. Y solo me tomó un minuto o menos llegar hasta aquí, hasta el Prado. Miren detrás de mí lo que hay. ¿Ustedes están viendo ese hotel? Ese es el Hotel Packard. ¿Cuándo se construyó? Fue antes del bloqueo. Pero es que justo en la esquina yo tengo el Hotel Paseo del Prado. Al final de este Prado, y si usted camina por ahí para arriba, usted va a encontrar al menos cuatro hoteles más. El Hotel Kempinski, el Hotel Parque Central, el Hotel Telégrafo, el Hotel Inglaterra, el Hotel Regis. O sea que mi abuela se está cayendo, que pone en peligro la vida de cientos de personas, la de mi abuela incluida. Porque es una construcción de 1912 que el gobierno local ni el gobierno nacional le interesa resolver como a tantos otros edificios. Tantos, porque son muchas las personas que viven así. ¿Cuál es el fondo habitacional de La Habana? Y cuando digo La Habana, digo el país. ¿Cuántas personas? ¿Qué por ciento de la población vive en este tipo de circunstancias? Y no les ha interesado resolverlo, señores. Han tenido 60 años para resolverlo. Y cuando uno piensa que el 11 de julio hubo personas que salieron, sí, pidiendo libertad, sí, pidiendo cambio de sistema, sí, pidiendo otro gobierno. Pero salieron porque perdieron la esperanza de que este tipo de problema se solucionara. Porque tienen el sueño ambicioso y bonito de que dentro de su país los jóvenes puedan emanciparse y vivir solos, donde no haya conflictos generacionales dentro de la familia. Dos años, señores, dos años desde el 11 de julio y esas personas todavía no están con sus familias. Eso es que no tienen manera de describirse. Y ustedes saben cómo únicos van a estar al lado de sus familias si lo pedimos todos, señores. Porque ellos no salieron a pedir por ellos. Ellos salieron a pedir por usted, por mí, por mi abuela que no podía salir. Lo único, lo poquito que nosotros podemos hacer, que parece poquito, pero es mucho si nos unimos todos. Lo que podemos hacer, señores, es sencillamente pedir que le den la libertad. Pedir que regresen con sus familias. Ustedes saben lo que significa para esas familias tener a sus padres, a sus hijos, a sus madres presos. Usted se ha puesto a pensar lo que significaría para usted. Yo sé lo que significaría para mi madre y para mis hijos si yo no pudiera estar al lado de ellos. Lo único que va a conseguir que esos muchachos regresen a sus casas, que esos hombres y mujeres regresen con sus familias, es que todos nosotros lo pidamos, señores. Porque estamos conscientes de que lo que en principio hizo que salieran a las calles es algo que está sufriendo usted, que estoy sufriendo yo, que sufrimos todo. Porque la inmensa mayoría de los cubanos que estamos aquí adentro estamos sufriendo. Yo quisiera que alguien entrara ahora mismo a la directa y me dijera que él es feliz, que aquí vive feliz, que es pleno, que no siente la necesidad de abandonar la tierra, que lo vio nacer para ser feliz. No existe. Esas personas en Cuba no existen. Y no es que yo sea más patriota que nadie, aunque le tengo un amor inmenso a este país. Es sencillamente que todos los que reconstruyan el país, que lo llenen de ambiciones, que lo llenen de ilusiones. Tiene que haber personas dispuestas a luchar por leyes más justas, que no sean arbitraria, donde hay un espacio para las diferencias, para la gente que quiera ser distinto. También tiene que haber un espacio para que las personas abran negocios y no les pongan límites, les tope en precios, para que el nivel adquisitivo de la nación suba a nivel de individuo. Todo eso tiene que existir, todo eso tiene que venir. Y eso solo lo podemos lograr aquí adentro los cubanos. Ya no confiemos más en los extranjeros con cargos, porque evidentemente mucho, mucho tampoco es que les interesemos. Ustedes ya vivieron la experiencia de Borrell. Yo la viví. Me quedé un poco decepcionada, porque yo todavía vergo un poco las esperanzas en que haya personas con dignidad que aboen por el pueblo de Cuba, pero son, no sé si decir que son pocas para no ser injustas. Pero ustedes vieron lo que pasó con Borrell. Están viendo lo que pasó con el Papa. Yo no soy católica, pero debe sentirse muy feo quienes sí lo son. Y están viendo que el Papa no se puede ver a mi país. Señores, miren, yo quiero una nación de la cual mis hijos no tengan el deseo de huir. Yo quiero una nación donde ellos con sus diferencias se sientan que nadie los va a reprimir, que no sientan miedo. Porque hay miedo, hay mucho miedo. Hay miedo a la exclusión. Hay miedo al abandono. Hay miedo a que nos voten de los centros de trabajo. Hay miedo a la agresión física, porque lo vivimos el 11 de julio, y después de eso lo hemos vivido también. Hay miedo incluso a lo que va a venir el día después. Y no nos concentremos tanto en el día después. Vamos a pensar en el día de ahora. Es que yo creo que el mismo miedo que tenemos, si todos nos dijéramos, yo también tengo miedo, yo también tengo miedo, es más, es más, les voy a pedir que los que tengan miedo lo digan. Digan que tienen miedo. Diganlo. Porque eso es una demostración de lo que ha sido la represión y el adoctrinamiento todos estos años. Porque las personas tienen miedo incluso a cosas que nunca han vivido. Pero asumen que algo les va a pasar. Que algo les va a pasar. Porque nos han infundado el miedo. Y después con hechos lo han corroborado. Cuando hemos visto el ejercicio arbitrario de la ley en sancionar a personas que estaban reclamando derechos han hecho crecer ese miedo. Señores, pero el cambio nos toca a nosotros. Es una realidad. Hay cubanos aquí dentro de Cuba que están esperando un Cristo Redentor y no va a venir un Cristo Redentor para nosotros. Nosotros, nosotros, el pueblo de Cuba, nosotros podemos hacer ese cambio. por lo menos les ganamos el número. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero al menos el número le ganamos. Ya no hablemos más en la cola del pollo, en una farmacia. Señores, por favor, por favor, por favor, si están tan decepcionados como esos muchachos que estaban el 11 de julio que los condujo a una prisión, por favor, díganlo, por favor, plántense. Muchas personas me han dicho que por qué yo nunca he convocado a las CAES. es que quizás yo siento el temor de salir yo misma y que las personas me abandonen y no salgan conmigo. ¿Por qué? Porque el año pasado yo viví la experiencia de salir, de que me citaran y enfrentarme a todo un aparato coercitivo porque yo me sentí coaccionada. Y mi familia también. Mi familia se sentía coaccionada, pensaban que me iban a llevar presa de ahí. Y yo sabía cuántas madres yo no sé como no sabe nadie porque realmente nadie sabe qué es lo que va a marcar el cambio definitivo. Si va a ser una huelga general, si va a ser un paro nacional, si van a ser las personas tiradas en la calle. Yo esa respuesta no la tengo aunque quisiera tenerla. Muchos, muchos alegan que es la calle. Pero yo sí les digo algo. El primer paso es la unidad. El primer paso es la unidad. Tenemos que unirnos aunque no nos guste, aunque el discurso del otro lo sintamos agresivo. Yo he sentido en estos días discursos agresivos contra mí. Y aún así, en aras de ver una nación mejor, estoy más que dispuesta a deponer cualquier disgusto que eso suponga solo con el mero objetivo de ver felicidad en la nación. Necesitamos, necesitamos, no necesitamos un líder. No nos hace falta. Lo que nos hace falta es llenarnos de indignación. muchas veces he creído en el balón que tiene un paro nacional porque nuestra historia recoge ejemplos de que ha habido gobiernos tiránicos y dictatoriales, abusadores, opresores que se han derrocado con un paro nacional y después seguidos por una huelga general. pero esas muestras que da la historia están permeadas de la unión entre las personas muy amén de sus diferencias porque la dictadura de Machado se tumbó, ¿no? ¿y cómo se logró? Se organizaron movimientos de obreros, de intelectuales, de artistas, de estudiantes. Muchas personas me dicen no hables de tus problemas. Miren, mis problemas recogen los míos son el equivalente a los problemas que presenta el 90% de la población de Cuba. hay hambruna, hay mal acceso o poco acceso a los servicios que se supone que sean públicos como son el servicio de la electricidad, como el servicio del combustible, del gas, el servicio del agua. Ustedes saben cuántas familias ahora mismo se están quejando porque no tienen acceso a agua potable. Eso es un problema y eso es un problema grave porque esto es una nación en el mar Caribe, una nación tropical en pleno verano donde van a emerger muchas enfermedades y no tienen agua, señores. Donde el acceso a la salud cada vez es peor porque no tenemos no solo estamos carentes de recursos que son muchos los recursos que faltan sino que además estamos carentes de personal también porque hay muchos muchos médicos, mucho personal del sector de la salud, del gremio de la salud que está eligiendo irse, algunos irse de la nación y otros irse para su casa porque no quieren ver morir a las personas en sus manos, no quieren porque su compromiso es con la vida y su compromiso con la vida también es un compromiso con la patria. Ya no confundamos más patria, partido, gobierno, no, 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 no lo hagamos, señores. La patria somos cada uno de nosotros con nuestras diferencias, con nuestras capacidades, con nuestras dificultades también. La patria es 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 el espacio en el que están nuestras familias, nuestros amigos, es nuestro patrimonio que además lo estamos dejando echar a perder. Y para esas personas que entran al chat y me ponen abajo el bloqueo o fin al bloqueo les recuerdo que lo que me tomó llegar hasta el Prado de La Habana desde la casa de mi abuela, edificio de 1912 que se está cayendo a pedazos, fue en menos de un minuto y que justo aquí en el Prado de La Habana hay derroche de capital extranjero, capital e inversiones que han generado dinero para este país y que a una cuadra de ellas esa comunidad que está ahí no se ha visto beneficiada y eso no es resultado del bloqueo de los Estados Unidos, eso es resultado de la mala gestión administrativa de Cuba, de que no les importa, de que no les importa señores. Yo sí les voy a decir antes de finalizar esta directa porque tampoco quiero acabar con sus datos y hay que ser considerados. Yo les voy a decir que necesitamos hacer un pare los que estamos aquí adentro, tenemos que coger cinco minutos y hacer un pare y mirar para el lado, dejar la ilusión óptica, evitar que nos entretengan porque el entretenimiento es desde un juego de pelota hasta una pipa en el malecón vendiendo cerveza, hasta una discusión absurda en las redes. Tenemos que deponer también un poco nuestro ego. Yo me despojo del mío, yo me despojo del mío y tenemos que parar un minuto y pensar si esta es la nación que nosotros queremos delegar en nuestros hijos, si este es el país que nosotros queremos heredarle a nuestros niños. Un país como la casa de mi abuela que se está cayendo a pedazos, que hay hedor porque jamás recogen la basura, porque no les importa, que hay vectores transmisores de enfermedades porque todo el mundo está desentendido. Un país donde no se respeten las diferencias de pensamiento, donde las personas no puedan salir a la calle y gritar cuatro verdades sin correr el riesgo de ir a una cárcel. Esa es la nación que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Qué responsabilidad estamos dejando en la mano de ellos? Estamos dejando una responsabilidad grande. Yo no sé, pero honestamente tenemos que parar. Nosotros tenemos que parar. Y ojo, voy a decir esto antes de despedirme porque era algo que tenía pendiente. La seguridad, sus trabajadores, no son trabajadores, sus oficiales o como a algunos les gusta decir, sus represores, encuentran los mecanismos para callar a las personas. Siempre lo encuentran. Algunos lo hacen por medio de la intimidación, otros lo hacen por medio de la pérdida del trabajo. a otros los obligan a exiliarse y a otros menos, mucho menos favorecidos los llevan presos. Pero siempre encuentran los mecanismos. Pero ustedes saben cuándo van a parar de encontrarlos. Cuando no nos fajemos entre nosotros y nos saltemos a la yugular. cuando dejemos esas manías paranoicas de que todos somos seguros. y nos saltemos a la yugular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!